Hola, esto es En Corto con Belén Cruz. ¿Qué estás estudiando? Estoy estudiando bachillerato en Acapulco. ¿Qué te gustaría ser si no fueras futbolista? Me gustaría ser odontóloga. ¿Cuál es tu género músico favorito? El reggaetón. ¿Cuál es tu canción favorita? Suavemente. Otra vez, otra vez. Un poquito más porque van a... ¿Ven quién es? Deja eso, deja eso ahí. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame. Suave, bésame otra vez. Quiero sentir tus labios besándome otra vez. ¿Cuál es tu comida favorita? Las enchiladas de mi mamá. ¿Hobby favorito? Es pasar el tiempo con mi familia. ¿Cuál es tu película y serie favorita? Mi película favorita es Annabelle. Película. 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 ¿Ya? ¿Ya? Película. 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 Película.